La iniciativa se desarrolló en un espacio de 70 metros cuadrados en los que los aficionados a este juguete han podido intercambiar o adquirir piezas de colección, tanto nuevas como descatalogadas e incluso referencias alemanas que no fueron comercializadas en España. Asimismo se instalaron varios dioramas en el centro de la feria en el que se representaban distintas escenas relacionadas con la historia, la cultura e incluso con destacados personajes de Algeciras. Esta feria ha supuesto una gran oportunidad para los algecireños que se consideran amantes de estos juguetes ya que han podido disfrutar de esta exposición y en ella poder llevar a cabo su afición de coleccionismo de clics de Playmobil.